Seguimos con el brazo robot esférico y vamos a estudiar la cinemática aplicando composición de movimientos. En el vídeo anterior hemos demostrado, utilizando la primera opción, el primer método, y descomponiendo, haciendo dos descomposiciones de movimientos de arrastre relativo, hemos demostrado el valor de posición absoluto de la pinza, el valor de velocidad y el valor de aceleración de esta pinza, de este robot esférico que se mueve según tres grados de libertad, los dos primeros, tita y fi, rotacionales, en torno al eje z, cero, y en torno al eje is, uno, y la última articulación, ro, es telescópica, radial. Bien, pues ahora vamos a hacer la hipótesis en la cual tengamos la segunda opción. Vamos a considerar solo el movimiento de arrastre, compuesto, arrastre en este caso, formado por los dos giros combinados, tita y fi, y el movimiento relativo, ro. Bueno, pues vamos a estudiar la posición. Y para estudiar la posición, voy a calcular, en primer lugar, la expresión de la posición, posición absoluta del punto P. Igual que en el vídeo anterior, vamos a expresar todos los vectores en la base 2. Estará compuesto por la posición absoluta del origen de la referencia relativa, en este caso la 2, expresada en 2, más la posición relativa de P, en 2. Donde estos vectores serán, por un lado, el vector de posición absoluto de la referencia relativa, en 2, este vector va a ser nulo, ya que no es más que el vector de posición desde el origen O sub 0 hasta el punto O sub 2. Son los dos puntos iguales, por lo tanto, es el vector nulo. Tendremos que el vector de posición relativo del punto P es el vector que nace desde el origen O sub 2 hasta el punto P, expresado en 2. Y ese sí que no es nulo, sino que tiene una componente radial que es Rho, en este caso expresada en el eje Z2, y en X y en Y, en X2 y en Y2 nulas. Bien, por lo tanto, concluimos que la posición absoluta de la pinza expresada expresada en 2, igual que hemos obtenido en el caso anterior, es 0,0 Rho. Bien, este resultado, como vemos, coincide con el caso anterior. Ahora vamos a calcular los datos necesarios para la velocidad de la aceleración. Bien, por un lado, vemos que si el vector de posición absoluto del origen O sub 2 es nulo, la velocidad absoluta de ese punto origen, velocidad lineal, derivando ese vector nulo, va a ser 0 también, y su doble derivada también, la aceleración absoluta de ese origen de la referencia relativa a 2 va a ser nula. Vamos a calcular ahora más datos. ¿Qué necesitamos calcular? Pues vamos a calcular la velocidad relativa del punto P, velocidad lineal expresada en 2. Es decir, derivar la velocidad relativa es coger el vector de posición relativo y derivarlo respecto al tiempo. Es decir, cogemos el vector 0,0, Rho, lo derivamos respecto al tiempo y lo que nos queda es 0,0, Rho punto. Y vamos a hacer lo mismo para la aceleración relativa del punto P expresada en 2. Derivamos dos veces el vector de posición y nos quedará 0,0, Rho dos puntos. Es el vector de aceleración que necesitamos también calcular en este caso vamos a calcular la velocidad angular de arrastre. La velocidad angular de arrastre expresada en 2 se obtiene como el movimiento de arrastre posee dos cambios de orientación tendremos que sumar tita punto vector en 2 y sumarle también phi punto vector en 2. Tita punto vector este vector rosa tiene sus coordenadas fáciles además de identificar en z1 y en z0 podemos proyectarla sobre z2 a través de la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 2 que depende de phi por el vector tita punto vector en 1 mientras que phi punto vector su componente en el eje i2 es directa por lo tanto dejamos phi punto vector en 2. Esta matriz la matriz de cambio de rotación que describe la orientación de la referencia 1 con respecto a la 2 es la inversa de la referencia 2 con respecto a la 1 que coincide con la transpuesta y ya vimos en el vídeo anterior que dicha matriz que es un giro en torno al eje i tiene segunda fila segunda columna 0 1 0 y depende del ángulo phi por lo tanto estas componentes serán coseno de phi y como es la respuesta que tendremos menos seno de phi y aquí seno de phi coseno de phi el valor de tita punto en la referencia 1 era todo todos los radians por segundo en el eje z1 por lo tanto en x y en i0 y tita punto en el eje i y lo que tenemos es que phi punto vector en la referencia 2 toda la velocidad angular en radianes por segundo de phi punto está en el eje i por lo tanto componente i phi punto radianes por segundo y x y z nulas que me queda que el primer vector era 0 más 0 menos tita punto seno de phi segunda componente 0 más 0 más 0 y tercera componente seno de phi por 0 más 0 por 0 más tita punto coseno de phi y el segundo vector hemos dicho que era 0 phi punto 0 con lo cual nos queda sumando estos dos vectores primera componente menos tita punto seno de phi segunda componente phi punto y tercera componente tita punto coseno de phi este vector este resultado parcial nos permite calcular la velocidad angular de arrastre vamos ahora a calcular la aceleración angular de arrastre la aceleración angular de arrastre derivada de la velocidad angular omega la obtenemos sin más que derivar en el tiempo este vector de velocidad angular de arrastre y le añadimos la velocidad angular que tiene la referencia en este caso la móvil 2 con respecto a la absoluta que coincide justamente con la velocidad angular de arrastre que estamos derivando multiplicada por ella misma este va a ser nulo por lo tanto derivamos respecto al tiempo el resultado anterior y que nos queda lo que nos queda es aplicando producto la derivada del producto de las funciones y la regla de cadena me quedará derivada del primero menos tita dos puntos por seno de phi más el primero en este caso menos tita punto por la derivada del segundo aplicando la regla de cadena phi punto coseno de phi segunda componente derivada de phi punto y dos puntos y tercera componente derivada de un producto derivada del primero tita dos puntos coseno de phi más el primero por la derivada del segundo la derivada del coseno es menos por lo tanto pongo aquí menos primero tita punto la derivada del coseno es menos seno por phi punto phi punto seno de phi bien con estos datos vamos a pasar a calcular ahora vamos a pasar a calcular en verde velocidad la velocidad absoluta del punto p expresada en dos no es más que la velocidad relativa del punto p vector en dos más la velocidad de arrastre del punto p en dos y vamos a poner esos segundos ese segundo sumando el primero lo dejamos como esta velocidad relativa del punto p en dos y el segundo sumando lo ponemos en función de la velocidad absoluta del origen de la referencia relativa en dos más la velocidad angular de arrastre por el vector que estoy por el vector posición relativo ambos en dos bien pues venga sustituimos ahora aquí y diremos que la velocidad absoluta del punto p expresada en dos se obtiene ¿cuál es la velocidad relativa del punto p en dos? aquí lo tenemos cero cero rho punto más segundo término velocidad lineal absoluta debido a la traslación que tiene la referencia el origen de la referencia relativa a sub2 nos hemos dicho que es cero vector nulo y ahora el producto y ahora el producto vectorial abrimos llaves de la velocidad angular de arrastre en dos que es este término menos tita punto seno de fi fi punto y tita punto coseno de fi que multiplica a posición relativa del punto p posición relativa al punto p es cero cero ro el primer sumando lo dejo como está me queda cero cero ro cero cero ro punto y ahora desarrollo el producto vectorial el producto vectorial primera componente me quedaría ro fi punto menos cero por algo segunda componente cero por algo cero menos ro con este menos más me quedaría ro tita punto seno de fi tercera componente cero por algo menos cero por algo cero conclusión la velocidad absoluta que tiene la pinza de este robot va a ser sumando esos dos vectores ro fi punto ro tita punto seno de fi segunda componente y tercera componente ro punto este resultado debería coincidir vamos a verlo debería coincidir con este resultado vemos que así es primera componente ro fi punto segunda componente ro tita punto seno de fi y tercera componente ro punto vale bueno pues calculada la velocidad vamos a pasar a calcular la aceleración la aceleración recordando términos la aceleración absoluta de un punto p expresada en dos en la suma de tres componentes es la aceleración relativa de p más la de arrastre de p más coriolis del punto p los tres en dos en este caso donde bueno vamos a sustituirlo directamente de nuevo aquí y diremos la aceleración absoluta del punto p en dos es primer término hemos dicho la aceleración relativa del punto p en dos y cuánto vale la de arrastre la de arrastre tiene tres sumandos aceleración absoluta que tiene el origen de la referencia relativa a sub 2 expresada en dos más producto vectorial de la velocidad perdón aceleración angular de arrastre por posición relativa de p en dos más doble producto vectorial de velocidad angular de arrastre por a su vez velocidad angular de arrastre por vectorialmente posición relativa del punto p cierro por el doble paréntesis corchete y llave y coriolis será dos veces abro llaves velocidad angular de arrastre por velocidad lineal relativa de p bien sustituimos ahora los términos vamos a subir un poquitín para poder verlos todos que los tenemos ahí aceleración relativa del punto p la aceleración relativa del punto p la tenemos aquí es 0 0 ro dos puntos aceleración absoluta del origen o sub 2 es nula vector nulo y ahora hacemos el producto vectorial de la aceleración angular de arrastre ahora ese vector es lo tenemos aquí menos tita dos puntos seno de phi menos tita punto phi punto coseno de phi segunda componente phi dos puntos tercera componente tita dos puntos coseno de phi y menos tita punto phi punto seno de phi multiplicada vectorialmente por el vector de posición relativo el vector de posición relativo es 0 0 ro y ahora el doble producto vectorial doble producto vectorial abro llaves y sustituyo el vector de velocidad angular de arrastre que es este vector menos tita punto seno de phi phi punto y tita punto coseno de phi multiplicado vectorialmente abro paréntesis ese mismo vector vuelvo a repetirlo menos tita punto seno de phi phi punto y tita punto coseno de phi que multiplica al vector de posición relativo el vector de posición relativo es 0 0 ro cierro paréntesis y cierro la llave de ese producto doble vectorial más dos veces y abro último término coriolis velocidad angular de arrastre que hemos dicho que era menos tita punto seno de phi phi punto y tercero punto tita punto coseno de phi multiplicado por velocidad lineal relativa de p la velocidad lineal es 0 0 ro punto bien pues ahora con esos términos lo único que nos falta es desarrollar el primero lo dejo como está 0 0 rodón dos puntos segundo era nulo y ahora hago el producto vectorial de aceleración angular de arrastre por posición relativa primera componente me quedará ro phi dos puntos menos 0 por algo 0 segunda componente me queda 0 por algo 0 y menos ro por esta componente menos con menos más me quedará ro tita dos puntos seno de phi con este el menos y el menos que tenía antes exactamente igual más ro multiplicado ratita punto phi punto coseno de phi y la tercera componente me quedaría 0 por algo 0 menos 0 por algo 0 nulo y ahora comienzo a desarrollar en el doble producto vectorial el primer vector menos tita punto seno de phi cipunto y tita punto coseno de phi lo dejo como está y desarrollo el segundo producto vectorial interno que me quedará primera componente ro cipunto menos 0 menos 0 por algo 0 segunda componente 0 por este valor 0 menos ro con este menos más ro tita punto seno de phi y tercera componente 0 por algo 0 menos 0 por algo 0 dejo dejo pendiente ese producto vectorial y me queda más coriolis dos veces desarrollo primera componente ro punto phi punto menos 0 segunda componente va a ser 0 por algo 0 menos ro punto con este menos más ro punto tita punto seno de phi y tercera componente 0 por algo menos 0 por algo 0 sigo desarrollando y me queda 0 0 ro dos puntos me queda segundo vector ro phi dos puntos segunda componente ro tita dos puntos seno de phi más ro tita punto phi punto coseno de phi tercera componente nula y ahora sí que finalizo el doble del producto vectorial y opero primera componente 0 por algo 0 menos ro tita punto tita punto ro tita punto cuadrado y tengo seno de phi coseno de phi segunda componente me va a quedar 0 por algo perdón las aspas al revés me quedaría ro ro fi punto tita punto coseno de phi menos 0 por algo 0 y la tercera componente que me quedaría a ver la tercera componente va a ser menos tita punto tita punto cuadrado aquí tenemos ro tita punto cuadrado seno cuadrado de phi y menos ro tita punto phi punto coseno de phi y ahora coriolis me quedaría 2 ro punto c punto 2 ro punto tita punto seno de phi y 0 conclusión sumamos de esos cuatro vectores las cuatro primeras componentes segundas y terceras y ya teníamos todo el resultado primeras componentes sumadas 0 más ro fi dos puntos menos ro tita punto cuadrado seno de phi coseno de phi y más dos veces ro punto phi punto segunda componente 0 más ro tita dos puntos seno de phi más ro tita punto phi punto coseno de phi más ro phi punto tita punto coseno de phi por lo tanto aquí más dos vamos a ponerlo a reordenarlo lo movemos este término se duplica por lo tanto me queda más dos veces ese término y más dos veces ro punto tita punto seno de phi y las terceras componentes me queda ro dos puntos más cero menos ro tita punto cuadrado seno cuadrado de phi menos ro tita punto phi punto coseno de phi y más cero bien pues con esto ya tendríamos calculada la aceleración la aceleración absoluta del punto p que debería coincidir con la que hemos calculado en el vídeo con esta expresión la primera componente coincide estoy comprobando están un poco de eso están cambiada el orden la tercera también y la segunda también coincide bueno pues con esto hemos calculado la cinemática de movimiento de este robot esférico empleando ahora como opción la descomposición de movimientos solo en dos movimientos un arrastre compuesto por las dos primeras articulaciones y uno relativo compuesto o formado por la articulación tercera eso es todo gracias